Hey que tal dragoncillos, como están? Bienvenidos de vuelta al canal Como les publique por instagram una super encuesta muy bonita Que bueno, también se publicó en historias de mi perfil de facebook Que ambas redes sociales las tienes en la descripción Les comenté que me llegó un paquetillo Como pueden ver en el título y pues ahorita en esta parte del video Compré una silla gamer Una silla gaming, así es Quise hacer esta inversión porque la silla que tenía La verdad es que estaba bastante madreada ya Y pues opté Después de estar un mes o por ahí buscando Que tipo de marca de silla que quiero Quise probar Pues me fui por esta marca que se llama X-Seal O bueno, algo así se pronuncia Y pues bueno, tiene varios modelos, varias gamas Y opté por comprarme esta silla con RGB Que ahorita mismo no me acuerdo el modelo Pero en el título lo van a tener Y tengo que comentarles que es una Verdadera chulada Pero es que fuera de broma Es la silla más cómoda en la que me he sentado Para estar en la computadora De verdad es increíble Y aquí tienen un unboxing de todas las piezas que va teniendo O que trae la silla La verdad es que el tema del empaquetado viene muy bien Y es para ser la primera silla que armo en toda mi vida Pues la verdad es que fue bastante rápido El tema del ensamblado Pensaba que me iba a tardar más Pensaba que me iba a costar un poquito más Pero en realidad es que es muy fácil Y pues bueno Todo se siente de muy buena calidad Hasta los posabrazos Son de muy buena calidad Y me gusta porque tienen Esta nueva tecnología Por así llamarlo Que se llama 4D Que puedes mover el posabrazo Para donde se te antoje Adelante, atrás, arriba, hacia abajo Bastante bueno Aquí empezamos con un Un ensamblado de la silla Les digo que yo no tenía ni idea de cómo armar una silla Entonces pues no puse todo el procedimiento Porque si no imagínense el video quedaría muy extenso A pesar de que está a cámara rápida ¿Se fijan? Me puse a leer bien el manual Normalmente yo soy de los que arma las cosas sin leer el manual Pero pues bueno En este caso Si la armo mal Podría matarme inclusive Y Pues me detuve a leer el manual Mucho tiempo Entonces pues en este caso Todo lo vamos a estar viendo a cámara rápida Otra cosa que de verdad Me sorprendió Y que nunca hubiera pensado Es el peso de la silla Pesa muchísimo De verdad no tiene ni la menor idea De cuánto pesaba la caja Entonces O sea Es La calidad es muy buena En base al peso Porque el Posanalgas Está muy acolchado También está pesado También está pesado El respaldo También está acolchado También está pesado Más que nada es por la construcción que tiene De 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 metal Que la verdad es que está muy bien En donde van las llantas También es de metal Entonces Tiene mucho mejor Aguante Y rendimiento Que Una silla de plástico Con llantas de plástico Aquí Se nota que es la primera vez que he armado una silla Porque Porque ese ganchito De la parte Derecha Como lo estén viendo Está duro O sea No lo podía mover Y me costó bastante Poder Ese Ahí donde ven que estoy jalando Me costó mucho Poder Armar la silla Porque no sabía Si eso estaba bien O estaba mal Pero No Está duro Como que tiene un seguro Y ya que le metes el respaldo Y lo abrochas bien Pues Funciona O sea Funciona perfectamente En este caso Pueden ver que El lado izquierdo Se puede mover tranquilamente Y el derecho No Está atorado Y yo dije Chinga Creo que me llegó dañada la silla O algo así Pero no Y si se fijan También está un poquito golpeado Ese lado Pero no Es así Ya hasta que la armé Me di cuenta De que Evidentemente Es un seguro Que tiene Yo creo que para evitar Que se rompa O algo así Y así se vería La silla armada Solamente me faltó Ponerle El cable Del RGB Que en este video Creo que no lo grabé Pero bueno La verdad es que Está muy padre Muy bonita Y está muy cómoda Y miren nada más Que guapo estoy Eso no era lo que Quería que viéramos Pero Ahí estaba probando El control Del RGB Y Créanme que Está La silla Muy 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 cómoda La compré En la tienda oficial De Mercado Libre De la marca Exil Entonces Les voy a dejar El enlace en la descripción Por si gustan Comprarse alguna silla Obviamente este video No está patrocinado Ni nada de eso Pero Si me compro algo Y me gusta Y siento que tiene Muy buena calidad Obviamente Se los voy a recomendar También comentarles Que esta silla Para muchos No será nada económica De hecho para mí No fue económica Pero Valió la pena Cada peso Invertido en esta silla La verdad es que Es bastante increíble Y ahora Les voy a hacer una prueba De el respaldo Que se puede reclinar Y hasta acostarse La verdad es que Así me cagué del miedo Ahora tomitas épicas De la silla Y con esto Terminaríamos La review 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 La verdad es que está muy cómoda Como les dije hace ratito Es de las sillas más cómodas en las que me he sentado Y tiene estas funciones A ver si se alcanza a ver Le podemos mover los descansabrazos Hacerlos para adelante Para atrás Girarlos Meterlos Muchas configuraciones Bastante interesantes El tema del respaldo también Nos podemos acostar Se levanta Tiene la esponja Del soporte lumbar La verdad es que está muy cómoda Este modelo tiene memory foam en teoría Entonces son mucho más cómodos que los tradicionales Y tiene esta otra esponja Que no se alcanza a ver muy bien También es de memory foam Para el cuello Y el plus que tiene esta silla Es que si le conectas El puerto USB Que incluye con la conexión Del RGB Yo en este caso tengo una batería portátil Lo enchufas Y con el control que te incluye Que tampoco lo enseñé en el video Puedes controlar Lo que viene siendo El RGB Lo cual está bastante interesante Entonces ya vamos a tener un poquito más de Vista en los directos Entonces pues bueno No será Muy brillante Muy como quieras verlo Pero la verdad es que Mínimo para yo sentarme Y estar muy cómodo Pues vale completamente la pena Y con eso sería todo el video También déjenme en los comentarios Si quieren que haga Unboxings más seguido De las cosas que me compren Porque pronto me llega otra cosa Para trabajar aquí En el canal Entonces si quieren unboxing Déjenmelo en los comentarios Y ahora si Nos vemos hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!